Lo que sí podemos es ir charlando un poquito de algunas noticias, ¿no? Como hacíamos también en algún momento el año pasado, de esas cosas que están pasando en estos momentos vinculados con los museos. ¿Vale, Joana? Yo traje una noticia que salió hace poquito, hace 10 días nada más, en La Vanguardia, que está relacionado un poco también con la actividad turística, que es, la nota se titula Atajos para turistas en los museos del mundo. Y básicamente habla que los museos toman medidas para evitar que la fiebre de las selfies entorpezca las visitas. Básicamente lo que empiezan a prohibir mucho los museos del mundo es el uso del palo selfie, más que nada dentro de los museos. Expertos que van opinando en la nota lo que dicen es que el riesgo está todo en la banalización de las obras y de los sitios, ¿no? En esto de la necesidad de las personas de retratar el momento más que de disfrutar la experiencia y en esto de la posición corporal, ¿no? El hecho de ponerte de espaldas a la obra o lo que vas a ver para sentirte protagonista de ese momento. Para marcar que estuviste ahí, que estuvimos ahí. Exacto, y lo que eso significa. Frente a esto, muchos museos lo que hicieron, bueno, algunos directamente prohíben el uso de los palos selfie como es el MoMA en Nueva York o la Galería Nacional en Londres. Sí, cada vez más museos. Otros como un museo en Amsterdam lo que hizo fue elegir un día en la semana donde prohíben el uso de las cámaras fotográficas y la reemplazan por lápiz y papel que le daban a los visitantes en el ingreso. Bueno, eso cuando se hizo la muestra de Romweck, no me acuerdo qué año, pero ahora dos o tres años en Fundación Proa por derechos que había con la obra, con el colección, la verdad no me acuerdo de dónde venían los derechos, pero no permitían el uso de la reproducción de la imagen, no dejaban sacar fotografías. Pero el Proa lo que hizo en ese momento, ya que venía con esa condición la exposición, fue invitar a los artistas a partir de la, a través de las redes sociales, a que hicieran un dibujo y lo compartieran, un dibujo de las obras. Además, Mweck, que es justamente con hiperrealismo que trabaja, entonces alimentaban a que la gente fuera y dibujara las obras. Que en este caso con la fotografía también va contra mano, porque ponerse a alguien a dibujar adelante de una obra también genera congestión en el tránsito. Y eso era el problema, las aglomeraciones y demás. Y después hay otros lugares que buscan un punto intermedio que está bueno, que creaban lo que son selfie point, que buscan las obras más importantes, hacen réplicas fieles y las ponen en esos puntos para que la gente que quiera tomarse la selfie la pueda tomar ahí y el que quiera contemplar la obra verdadera va a la otra parte, digamos, creaban ese punto intermedio. Está bueno. Y lo que destaca la nota, finalizando, digamos, que más allá de las aglomeraciones, hubieron casos más extremos en algunos museos, como en Cremona, donde un par de turistas rompieron una corona de mármol de la estatua de Hércules, o en Lisboa, donde un joven hizo caer también una estatua del rey Sebastián. O casos mucho más extremos, que ya va más allá de la selfie y demás, que es lo que pasó en Camboya, donde arrestaron a dos turistas porque sacaban una selfie sin ropa directamente en uno de los templos. Pero eso, bueno, ya va más allá de selfie sin selfie. Bueno, como Valerio Marinetti, que creo que fue el primero o el segundo programa de nuestro ciclo hace dos años, el primero, que andaba en un museo en Sydney y que hacían visitas para nudistas. Con ese arrancamos. Así arrancó Valerio Marinetti, desnudo en un museo. Está muy bien. Marcó. Su rito de iniciación fue ese. Exactamente. Anduvo desnudo. Bueno, y con esto no te estoy cerrando. Con esto de la nota, me preguntaba un poco qué pasaba con esto, que nosotros siempre participamos del Museum Selfie. Qué es lo que pasa en esto, que muchos museos lo prohíben y están estas acciones también para estimularlo. Y entrando en la página de los organizadores de este evento, encontré un texto que está bueno, que digamos que resume todo, que dice, tengan en cuenta, esto es divertido. No hagas un debate político sobre fotos no permitidas en museos o que tu museo local esté cerrado los miércoles. El Museum Selfie puede ser en frente del museo con un talón de boleto o una exposición. Podría ser del año pasado o el 21 de enero. Recordemos que esto existe para resaltar y destacar la necesidad de la cultura en nuestra sociedad a nivel internacional. Está perfecto. Es que, a ver, yo voy a favor. En Twitter, dos por tres, nos hemos sumado a alguna discusión. Porque, por ejemplo, el Museo del Prado al día de hoy no permite sacar fotos ni con flash, ni sin flash, ni nada. No te dejan. Y si en el Museo del Prado te ven sacando una foto, te vienen poco menos que a pegar una cachetada. Los guardias de sala. Un correctivo inmediato para que no saque fotos. Que inevitablemente se sacan en el Reina Sofía por ejemplo, es en el sector todo donde está el Guernica donde no se puede sacar fotos. Y la respuesta es esa, más que nada. Porque entorpece mucha gente parada sacándose fotos delante de la obra. Dificulta el tránsito de los visitantes. No deja contemplar bien la obra. Y demás. Pero yo creo que nada, en tiempos en los que estamos viviendo hoy no dejar hacer una foto, es un error. Al contrario, habría que estimular los recursos, como decías, esos del punto. O trabajar con un uso más, enseñar un uso más proporcionado de los celulares. Más respetuosos. Establecer un equilibrio. Sí, 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 sí. Pero se debería, debería estar presente. Bueno, vamos con otra noticia del momento, que fue, que ahí nos va a ayudar Manu a contarlo. Manu, ¿qué vos nos querías contar una noticia del mundo de los museos, vinculada con los niños en los museos? Sí, que un niño de 12, que un niño británico de 10 años corrija el museo de ciencias naturales en Londres. ¿En serio? ¿Cómo lo corrige? ¿En qué lo corrige? Que como una cartela estaba equivocada, que tenía cuatro patas, un oviraptor, y como él se acordó que un oviraptor tenía dos patas, le dijo a su padre, no le creyeron, después le fue a decir a los guardias, los guardias fueron, les vieron y corrigieron la cartera. ¿Cuánta memoria, cuánto conocimiento ese niño? Sí. Claro, lo vio enseguida, o sea, se dio cuenta por eso, porque en la cartela, ¿qué es la cartela, Manu? La cartela es donde se muestra todo... ¿Qué todo? Toda la información sobre ese objeto, ¿está bien? El objeto. Ojeto, exactamente. Toda la información, y en este caso tenía un dibujito, y el dibujito no coincidía... Con el hueso del dinosaurio. Perfecto. Como con una pintura, que la cartela es diferente. Exacto. Que es otro autor el que la hizo, Medellín. Que puede pasar... Porque con una pintura te puedes encontrar diferente, como Picasso pintaba así, todo con cuadrados, así mezclado un cuerpo. Claro. Es fácil confundirlo, si haces una obra así con cuadros, y te ponen a Joan Miró, ahí es confundible y te das cuenta. Perfecto. Perfecto. Bueno, acá lo que pasó fue eso en el Museo de Londres, que fue noticia hace poco, el Museo de Ciencias Naturales de Londres. Que lo corrigió un niño. Que lo corrigió un niño de 10 años. 10 años. Al museo. Y el museo obviamente aceptó, se dio cuenta que verdaderamente había incurrido en ese error, y corrigió la cartela después de eso.